Bueno, ya estamos aquí. Un día más. Otro día más, parece mentira. Nos dejan, ¿eh? Llamas por el tercer programa. Yo no quiero hablar muy alto, por si acaso. Pero bueno, vamos a hablar hoy de un tema... Un temazo que puede sacar algún que otro hombre de quicio. Mañana es 8 de marzo. Todas las tiendas van a sacar todo lo lila que tengan. Todas con el puño aquí, en el pecho. Todos con el lacito, a partir de ahora, todo lila. Porque, bueno, a ver, hoy toca hablar básicamente de la mujer creativa en un mundo diseñado e idealizado por el cultivo de nabos y berenjenas. Hoy vamos a hablar de la mujer, que es un tema que sí que conocemos esta vez. Esta vez sí. ¡Venga, intro! Hoy vamos a hablar básicamente de la mujer, pero queremos centrarnos en la mujer creativa, el que es ser hoy mujer creativa en un campo de nabos. Tal cual. Entonces, las mujeres cada día estamos expuestas a sufrir todo tipo de violencia psicológica, sexual, física... Todo. Tenemos el pack, el combo. Lo tenemos todo. El combo. Por el simple hecho de ser mujeres, ¿no? Entonces, hoy nos vamos a centrar en aquella discriminación que sufrimos diseñadoras, fotógrafas, periodistas, comunicadoras, publicistas... Aunque, bueno, luego quizá al final del podcast ya comentaremos en global lo que venimos sufriendo. Sí, porque en el fondo esto puede abrirse... O sea, podemos abrirnos más allá de las creativas, pero bueno, en el fondo vamos a hablar de experiencias personales porque tampoco es que... Quiero decir, por ser mujer yo creo que ya eres feminista, pero aquí yo al menos no tengo... Y estás sujeta a sufrir. Claro, yo no tengo el doctorado del feminismo, por lo tanto voy a hablar de mis experiencias personales por el simple hecho de vivir siendo mujer. Bien, pues venimos a traer fuentes. ¿Tú vienes con información real? Absoluta. Para que luego Manolo no me venga a decir que hablo sin conocimiento de causa. Eso sí, que él hable de Rusia y Ucrania, que seguro que sabe muchísimo. Un besito, Manolo. Entonces, a ver, vengo aquí con el estudio, que es el estudio de mujeres periodistas en España, ¿vale? Voy a hablar ahora de periodismo y luego hablaré un poquito también de artistas para hablar de nuestros campos. Entonces, este estudio dice que el 75% de los cargos de responsabilidad en los medios de Españita están ocupados por hombres. Vaya por Dios. Mientras que el 85% de los puestos en los que se cobra menos de 1.000 euros son los que desempeñan las mujeres. Vaya, nosotras. Que esto lo digo porque sí que es verdad que ahora en la tele sí que ves a muchas mujeres, sobre todo presentando los informativos, que esto está genial. O sea, nos estamos muy contentas. Pero, claro, ¿quién está mandando? ¿Quién hay arriba? Claro. Si los que están arriba siguen siendo los hombres... Aquí los cálculos fallan. Pero es que yo, ya no hace falta irme tan lejos, sino que en mi universidad, yo hago diseño y en clase somos el 95% mujeres plus un gay. ¿Qué pasa? Que luego los profesores son hombres. ¡Son hombres! Y luego yo me voy al trabajo y mi jefe diseñador es un hombre. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Y no es gay. Es cisblanco heterosexual. Entonces, ¿estos de dónde vienen? Porque en mi carrera no están. No, no. Es muy fuerte porque... Los fabrican. A mí, tanto en comunicación audiovisual como en periodismo pasa lo mismo. Hay muchas mujeres en clase, pero luego... Para empezar, los técnicos en la universidad... Un saludo. Los técnicos en la universidad casi todos son hombres. Bueno, por decirte que todos eran hombres menos una chica. El resto eran todos hombres. Pero luego tú echas un vistazo a clase y dices, no, me salen las cuentas. Si somos 80 y los 79 somos mujeres. No puede haber tantos jefes. No puede haber... Y luego, obviamente, entras en los medios de comunicación o cualquier empresa, ¿no? Y te das cuenta que todos los jefazos, los ceos... Odio esta palabra, todos los ceos son hombres. Sí, sí. ¿Para cuándo una cea? Exacto. Tengo más. Ah, tienes más, vale. Sí, sí, sí. Suéltalo, tú suéltalo. Luego otra cosita que también me ha llamado mucho la atención, que va ligada un poco con lo que estábamos comentando en cuanto a los estudios, es que, por ejemplo, en periodismo también, la mayoría de las mujeres son las que tienen la titulación, ya sea el graduado o la licenciatura de periodismo. Y, en cambio, entre los hombres, abunda mucho más el intrusismo y los niveles académicos son más bajos. O sea... ¡Vaya! Ya... Resumen. Ellos están menos preparados, pero tienen más oportunidades. Esto ya está el coño. O sea, ellos vienen con menos, pero los cojones en la silla gorda... Exacto. Están ellos. Y bueno, ellos... Y eso sería un poquito... ¿Cómo está el panorama? Periodístico. Ya, si nos vamos ya más... Nos metemos ya en tu terreno... ¿De real precariedad? Está la... Está como que... Está la cosa muy jodida. Mira, solo te digo que entre los artistas jóvenes, ¿vale? Los más jóvenes, es decir, los que tienen entre 21 y 30 años, ¿vale? El 62% son mujeres. Que es decir, vale, bien. Pero conforme ya avanzas, es decir, cuando ya tienes más de 30 años, esto cae en picado y solo hay un total de 23,8% de mujeres que se dedican al mundo del arte. O sea, a partir de los 30 ya eres vieja, ya eres artista. Ya se te acabó el chollo. Es que esto es muy fuerte. Porque tú le preguntas a cualquier niña de, no sé, 13 años, que ya va, empiécele a eso, por artistas mujeres y... O sea, te va a decir Frida Kahlo. Claro. Te va a decir Frida Kahlo. Hay muy pocos referentes. Y ya está, no hay nadie más. Bueno, y a ver, yo con 20... A ver, habiendo estudiado artes, también te digo Frida Kahlo y tres más. Quiero decir, faltan referentes históricos. Quiero decir, ahora sí que la cosa, yo creo que está cambiando un poco, tampoco para tirar cohetes, pero sí que... Pero sí, tú te vas a los libros de historia y no tienes, por lo tanto, tú te quieres dedicar a ser pintora. ¿Quién es tu referente? Pues es un pene con ojos. Y no te sientes identificada. Total. Un poquito lo que pasaba antes en periodismo, aunque yo creo que está cambiando un poco el panorama y cada vez tenemos más referentes femeninos, pero sí, es un poquito desolador. A todas esas mujeres que quieran ser artistas, por favor, no tiréis la toalla. Pues bueno, con todo esto, ¿quieres empezar consultorio? Sí, vamos a abrir. Hemos explicado de qué va a ir esto. Ya tenemos un poquito el panorama retratado, ahora vamos a ver las consultas que nos trae la gente. Sí, porque se vienen cargadas. Sí, viene cargadito. Sí, sí. Vamos a ver la consulta a uno. ¿Quieres leerla? ¿La leo yo? Sí. Vale. En tres días empiezo en un nuevo curro y no sé si debería arreglarme. O sea, para empezar, hablamos del concepto arreglarse. Arreglarse. ¿Qué coño tienes que arreglar tú? Cariño, no está rota. Aquí no hay nada que arreglar. Es que es muy fuerte. Es muy fuerte esto. Y aparte... Arreglate tú, Manolo. Exacto. Colgate, ponte celo en esos cojones. Los arrastras por el sol, hijo de puta. Porque yo pienso... Bueno, aquí poner un pip y ya está. Yo pienso... Yo no me voy a arreglar para ir al trabajo. O sea, yo cuando me despido... Yo a las 7 de la mañana... Si me hacéis entrar a las 11, vale. Pero a las 7 de la mañana no voy a pintar el eyeliner. Porque me voy a equivocar y me voy a pintar en la raja del culo. Quiero decir... Es que con suerte... Con suerte me voy a poner... Bueno, Sara... Es que me enerva, me enerva. Me enerva. Yo con suerte por la mañana me pongo desodorante. Y esto te lo puedo decir, Marina, que se sienta a mi lado, que ya sabe el tufo que he hecho. Bueno, yo por si acaso digo que ducharse sí que está bien, ¿eh? Ducharse y que nos duchemos todos para una mejor convivencia. Pero bueno, seguimos, seguimos. Pero sí, básicamente. Y encima, una vez me pasó... Hacía un tiempo en un trabajo que... Yo voy vestida... A ver, mi función no es... Echa un cuadro. A ver... Echa un cuadro, pero no pasa nada. Porque puedes ir echa un cuadro. Puedes ir echa un cuadro. Pero mi función en el trabajo no es hacer una pasadela. Mi función es sentarme en un ordenador y ya... Ocho horas. Quiero decir, no me tiene que ver nadie. Marina. Y ponerse en plan así. Se está tapando la nariz para los que nos escuchen desde otra plataforma que nos ayude. Exacto. Entonces, una vez me pasó que yo me arreglé, porque luego tenía una cena. Y pasó uno de mis jefes y me dijo... Hostia, qué guapa. Dijo guapa. Hoy sí. Guapa. Yo te digo, qué guapo eres. ¿Verdad que no? Y desde entonces no me volví a arreglar. O sea, desde entonces, mira, a esto iré en pijama. O sea, visto con ropa de ti es igual. A ver, está claro que lo de la vestimenta sí es algo que no repercute en tu trabajo de forma directa. Es decir, pues la gente que te va a llevar un uniforme, ¿no? Que bueno, que de los uniformes también hay que hablar, ¿eh? Porque luego esto de que las mujeres lleven tacones y los hombres no, bueno, me tenéis hasta el coño. Pero sí que es cierto que, obviamente, si tu vestuario no va a influir a la hora de trabajar, no tienen por qué. Y también yo creo que un poco el dilema está en el que a ti se te obliga a vestir de cierta manera y a ellos no. Que a nosotras se nos impongan unas normas a la hora de vestir y a ellos no. Porque si las normas son en ambos sentidos, en ambos géneros, no pasa nada. Pero sí, sí. Claro, es que sí. O sea, si mínimo estuviera de cara al público, mira, me lavo la cara con agua. Jabón no. Pero eso de que yo tengo amigas que trabajan de cara al público y les han llegado a decir que se pinten los labios de rojo. Esto es muy fuerte. Pero qué coño, o sea, pintátelos tú. Pintátelos tú. Ponte tú a las siete de la mañana que no ha salido ni el sol, no te ves. Intenta hacerte todo el morro. Te vas a pintar hasta la oreja. Bueno, es que hablemos del tiempo que hasta una en, ¿no? Pintarse, que sí. Es toda una movida. Para luego llegar y ver a tu compañero que va... Que tiene, vamos, o sea, el entrecejo le da la vuelta a la cabeza. Claro, es que es desolador. Es muy fuerte. Vale, yo, bueno, voy a comentar rápidamente hablando del tema de los vestuarios. Yo cuando antes trabajaba en una joyería, si alguien ha escuchado el primer podcast, que es desastroso, pero si alguien lo ha escuchado, ahí ya comento que trabajé en una joyería y yo tuve que llevar, bueno, se me dijo que tenía que llevar tacones. Algo a lo que obviamente me negué, porque iba a estar dos semanas solo en esa tienda y dije, mira. Va a ser que te los vas a poner tú y si no, no me los pongo. Y así fue, no me los puse. Es que no entiendo por qué ellos pueden ir con un zapato plano cómodos y yo tengo que ir con zapato de tacón. Que se lo pongan. Y además los tenía que llevar porque trabajaba en esa tienda específica. Yo iba a estar dos semanas en esa tienda, pero luego ya me pasaban a otra. Yo lo siento, pero no. Yo es que hago, inciso también, que lo que a mí más me ha chocado en mi vida de mujeres con tacones... O sea, es en los aviones, quiero decir. Las azafatas. Las azafatas, o sea, son... Azafatas, la azafata. Las azafatas de vuelos, sí. O sea, son gente que están a 10 kilómetros del cielo, haciendo mil movidas a la vez, o sea, curando de espanto a personas en ataque de pánico, como yo, sirviendo comidas, haciendo gestos raros por si el avión se cae, pues que sepas qué coño hacer. Y estas mujeres tienen que ir con tacones. O sea, señora, o sea, tú eres una superheróina. Que estamos hablando de que si el avión se estrella, tú vas a evacuación con tacones. ¿Pero qué le estás contando? Va a tener que abrir la puerta con esos taconarros. Pasillo arriba, pasillo abajo, para servir de tres tristes cacahuetes a cinco euros. De verdad que es... Es muy fuerte esto. Esta gente seguro que tiene una vida de más. Y los periodistas, ¿cómo van vestidos? Los que salen en televisión, obviamente. Te refieres a las duplas. Porque yo estoy detrás de la tele y voy como quiero. Que esto de verdad que es agradecer. Pero el... La dupla hombre-mujer, ¿no? Sí. Ahora sí que es verdad que hay más... Está muy bien que haya hombres y mujeres, que haya mucha mujer también presentando informativos. Eso está genial. Pero yo quiero hablar de cómo van ellos y cómo van ellas. O sea, siguiendo con la misma línea. Zapato de tacón, que sí, faldas. Y luego, algo que me sorprende muchísimo. Esto, si no, ya se pondrán fotos en postproducción. Y si no, cuando miráis las noticias, estad atentos. Y es que me hace mucha gracia una cosa. Porque los hombres, casi todos... Hay bastante diferencia de edad, ¿vale? Yo supongo que será también porque como los hombres ya llevan más recorrido en informativos, pues obviamente ellos son más mayores. Y como las mujeres han empezado ahora, pobrecitas, a que dejen presentar los informativos, ellas son más jóvenes. Bien. Pero eso nos pone de excusa a que ellos pueden ir con todo el pelo canoso, que genial, me parece súper bien. Pero tú te imaginas a una periodista... Con el pelo blanco. Sin teñirse, con el pelo blanco, con las canas. Les da un patatús. Les da un apachúsque a esta gente. Y luego también, pues eso, ¿no? El binomio este de mujer joven y hombre mayor. O sea, ellos son todo un circo. Quiero decir, ¿cómo puede ser que tú seas un Manolo de bar y tú... No paro con los del bar, ¿eh? Y tú seas... O sea, las mujeres son bellezones. Total. Son bellezones. Todas ellas. Que sin desmerecer... O sea, no estamos diciendo de que porque ser guapa estás ahí, ni mucho menos. Pero es que parece que tienes que ser inteligente y además guapa. O sea, es que lo tienes que tener todo. Oye, las feas también queremos hacer algo. O sea, yo creo que es una realidad. O sea, si eres fea... O sea, si no es fea, si sales del canon... Sí, si no eres normativa. Exacto, exacto. Si no eres normativa, yo creo que te chutan del carro. Y ya luego, si tienes pareja... Bueno, el tema de una pareja. O sea, adiós. Pero es que, muy más lejos. Y si tienes edad de querer o poder querer estar embarazada... O sea, resting peace, carrera profesional. Sí, sí. Apagá y vámonos, obviamente. Ya está, no vuelves. Yo creo que hay que entrar en las entrevistas y decir, no, 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 yo soy estéril. No quiero ser madre, ni quiero adoptar nada. Yo vendo mi alma. Vendo. Vendo mi alma. Soy vuestra. Bien. Tremendo. Vamos a la consulta. Sí. Bueno, ¿y qué le decimos? Ay, sí. Bueno, cariño, que no te hemos dicho nada. Haz lo que te saca de los cojones. De los cojones, no. De los ovarios. O de lo que tengas. Realmente lo que tengas. De lo que tengas. Punto. Pero eso, como tú quieras, cariño. Sí. Y si quieren que vayas arreglada. Que se arreglen ellos. Que se arreglen ellos. Les coges los cojones. Bueno, esto no hace falta. Esto lo cortamos. Aquí no pongamos por la vida. De violencia, no. Violencia, no. Pues sí. Vale. Venga, vamos a la consulta dos. Siempre soy la más joven y se piensan que estúpida. Estudié comunicación audiovisual y me explicaron cómo hacer un PowerPoint. Bueno, bueno, es que... ¿Qué hacemos con esta...? Esto sería mansplaining, ¿no? Mansplaining total. O sea, en mayúsculas. O sea, tú te crees... Hombre, estoy explicando cosas. Paquirrín. Si he llegado hasta aquí, si vengo con mi título y te digo... Eh, here I am. ¿Tú crees que me tienes que enseñar tú a mí a hacer un PowerPoint? O sea, te hago el PowerPoint, pero es que te lo hago con efectos del WordArt, hijo de puta. O sea, no me toques los huevos. Es decir, lo de el mansplaining, sobre todo, yo no sé cómo serán las otras carreras, me temo que lo mismo, o en otros lugares de trabajo. Pero en las carreras creativas, siempre se tiende a pensar que el hombre es el que ha ideado el proyecto, ¿no? Y entonces, siempre van a dudar de tu profesionalidad. Siempre van a dudar de que tú seas capaz de hacer ello. Entonces, te lo vienen a explicar. Que igual el que te lo viene a explicar, no tiene ni puta idea, pero como es un hombre y es un señor, él te lo va a explicar con todo detalle. Él te va a decir... Eh... A mí me ha pasado de estar haciendo documentales en la carrera, y las personas que vamos a entrevistar, como siempre, van a preguntar al hombre del grupo, a la persona masculina. Porque, ¿cómo van a pensar que tú puedas ser la directora de ese documental que estés liderando eso? No, no, será el hombre, ¿no? Tú serás como mucho, pues... Claro, tú eres... Tú eres la que está ahí... La que lleva el café. La que lleva los cafés, exacto. Y de hombres también explicándote cómo debes hacer tu trabajo. Sí. Esto es muy fuerte. Es muy fuerte. A mí me pasó hace un año que gané un premio con la universidad. Muy bien. ¡Ay, qué aplicada! ¿Tú me ves? Es poco rico. Muy tonta, exacto. Y gané un premio y éramos un grupo de cuatro. Tres chicas y un chico. Cuando yo fui a entrar a la página web donde ponía que teníamos el premio, salía el título y que el creador era él. Bueno, es que... Era él. O sea, se nos sacó directamente. O sea, ni se cuestionaron... Es increíble. ...cuáles eran nuestras funciones cuando en realidad todos estábamos por igual. O sea, el chico no tenía la culpa, sino que fueron los del jurado que ya pensaron que era él y punto. Es que lo dan por hecho. Y yo, bueno, tú me conoces con toda mi rabia. Yo fui, escribí un mail y dije, ¡hijos de la gran puta! ¿Me ponéis aquí? ¡Os quemo el sitio este de los premios! Muy bien, hombre. Y nos pusieron. Pero si no lo dices, te das cuenta, ¿no? Sí, tienes que luchar por... Es como... Tienes que demostrar constantemente que eres válida. Exacto. Esa es la palabra. Sí, sí. Todo el rato... Mientras que él, ellos, en ningún momento son cuestionados porque ya se da por hecho su posición... Ellos ya pueden hacer una mierda que se van a quedar tranquilos. Bueno, en mi clase, en mi clase hay uno. O sea, bueno, acabo de decir que en mi clase hay todo, chicas. Un gay y un hombre cis, hetero blanco. Por lo tanto, ya sabes que te estoy hablando. Buscando unos gatos que como no tenemos... Yo luego de este podcast me tengo que ir a clase. O sea... Ah, muy bien. Genial. Bueno, en fin. Yo tengo un chico y la verdad es que hay un buen nivel y una vez presentó una chusta. ¿Una chusta? O sea, ya no recuerdo lo que teníamos que hacer, pero cogió como un agua, la partió y esto dijo, esto es el concepto de... Bueno, sí, claro. Bueno, sí, es igual. Él ya sabe que es él porque es que solo está él. Vamos a por ti. Es broma, ¿eh? Yo aquí no digo nada. Y tío, por ser hombre, sacó más buena nota que muchas de las chicas de la clase cuando juro que ese proyecto era una mierda. Era una mierda. Y casualmente sacó una notaza. Y era el que mejor se llevaba justamente también con el profesor. También hombre. Bueno, ahí tienes la... Es jodido esto. Y luego, hablando del mansplaining, yo creo que una de las ramificaciones es como la infantilización de la mujer. Sí, totalmente. Y he cogido un escrito que me mandó. Una chica hace un... O sea, luego esto Marina lo va a hablar, pero una chica nos ha escrito y nos ha dicho que ella trabajó en un taller, pero que no le dejaron hacer nada porque la veían como una hija que tenía miedo de que se hiciese daño, pero ella dice que está segura de que estaba mucho más formada que muchos de ellos. Lo de... Esto es muy fuerte. Lo de que te traten como una niña además te acompaña siempre. Te acompaña... En la universidad que ya de niña... Escúchame que tengo pelos en el coño. Ya nada. Pero es algo que te acompaña desde que empiezas a hacer prácticas o empiezas en tus primeros trabajos hasta ya... Yo creo que ya luego hasta que dejas de ser como una persona válida para trabajar que es cuando ya tienes... Depende de la carrera, ¿no? Pero en tu caso, por ejemplo, a partir de los 30 ya sales del panorama laboral ya no puedes ser artista. Y en mi caso, a partir de los 40, que tampoco ya... Pasas de ser una niña a ser una mujer silenciada. Sí, no hay como un momento de adulto. Es como niña, niña, niña y de repente eres una vieja chocha. La fase de adulto nos la petamos. En plan, vete ya porque ya no entiendes los conceptos artísticos. El que te llame niña, ¿cómo lo llevas? Yo es que me... Se me empieza a echar la vena de aquí, de la frente y me callo. Me callo muchas veces porque, a ver, seamos realistas. Como hable, me echan y una tiene que trabajar. Pero lo de niña... Nena... Sí, es turbulento. A mí me ha pasado bastantes veces que eso, que se me han referido como la pequeñita. Como la A y la chiquitita. Y es como un hijo de puta chiquitita que mido dos metros. Ven aquí, ponte aquí y dime chiquitita. Manda huevos. Y... Bueno, a esta persona le decimos que... que envíe la mierda. Vaya. Vaya que sí. En fin. Bueno. ¿Quieres abrir consulta o quieres seguir...? No, seguimos con otra consulta. ¿Sí? Y ya... Y le daremos paso a Marina. Hoy es un non-stop. Hoy es un non-stop. Eh... ¿Lees tú o leo yo? Lee tú, si quieres. Sí, vale. Soy... Estás fuerte. Soy fotógrafa y escribiendo a estudios en busca de trabajo me contestó con un vernos para cenar. O sea... Eh... Antonio. Antonio. ¿Tú qué en coño te crees? ¿Con qué cara me ves a mí de querer ir a cenar contigo? O sea, ¿con qué seguridad en tu puto propio peripucio crees que yo quiero ir contigo al Burger King? Es que, ¿en qué momento piensas que es buena idea? ¿En qué momento? O sea, ¿con qué seguridad? Pero es que, lo peor de todo es que a mí me pasó. O sea, a mí esto me pasó. Esto, cuéntalo, Sara, porque esto es muy fuerte. Porque yo, o sea, en mi cabeza no entra decirle a alguien, oye tú, y además, siendo yo más mayor, alguien más pequeño decirle, eh... ¿me hablas por trabajo? Oye, que vamos a tomar algo, ¿eh? Vamos a ver un McFlurry. ¿Pero de qué vas? ¿Qué te pasó? Pues, a mí me pasó que yo estuve en Corea y yo ahí conocía a un diseñador bastante famoso dentro de, pues, de ese país, ¿no? Y estuvimos hablando y yo iba a vender mi alma para trabajar con esa persona. O sea, yo le iba a lamer los dedos de los pies y se hacía falta. Ay, Dios. Bueno, total, que me dijo, o sea, yo le dije de ir a su estudio, que estaba en la quinta hostia porque Seúl es más grande que, bueno, en fin, y le dije de ir a su estudio y me dijo que no, que si queríamos ir, pues, a la tagliatela coreana. Es que estar corriendo. ¿Pero en qué momento y qué hiciste? No, no fui, no fui. Hombre. O sea, ¿quién te crees para pensar que te quiero chupar el nabo? O sea, que tengo que hacerlo para trabajar contigo. Y ya, y ya no es, o sea, a ver, y ya no es eso, que obviamente que está fatal. Me refiero, es la cara con la que tienes de proponerle a alguien una cita cuando estás hablando de un encuentro que va a ser exclusivamente laboral. O sea, estás hablando de una entrevista, de algo, o sea, me parece tan ruin que... O sea, tienes un estudio y, o sea, mírame tu estudio. ¿Cómo te aprovechas de ello? Pues que esto suele pasar mucho y encima es como que tú si... No puedes ser grosera con esto. Quiero decir que es una forma... Si tú no lo haces, al final te acabas tú sintiendo mal por autocerrarte puertas. En el sentido de que tú, si el chico, aunque el chico se haga súper gilipollas, tú tienes que ser lo puto más. Total. Porque si no es eso, sientes que eres tú misma quien se está limitando. Exacto. Y luego... Bueno, acaba, acaba. No, no, es lo que estás diciendo básicamente, que parece que te estés cerrando las puertas a ti misma cuando... Y claro, y encima te sientes mal porque te cuestionas de, vale, seré yo que estoy como yéndome demasiado lejos y en realidad simplemente hago el trabajo pero a veces es súper extraño que me quiera invitar a un sitio... Te culpabilizas todo el rato a ti misma cuando en verdad quien deberías culpabilizar es al otro que te hace sentir así totalmente. O sea, que te sientas mal por ello, por decir, joder, me estoy negando a una cita que me podría dar trabajo y esto es mi culpa. No, perdona, la culpa es del otro que te está pidiendo una cita cuando lo que tendríais que hablar es de algo solo laboral. ¿Qué hace invitándote a un café a una cena que me da igual? Es muy fuerte y que muchas chicas mujeres se vean envueltas en este marrón de verdad me parece... Y que utilices tu puesto de trabajo para ligar con mujeres y más jóvenes que tú. Mira, mira. Y ya, esto es... Esto aún ni has entrado en el curro pero... Y si te lo hace tu jefe que eso también pasa mucho. Coqueteos de tu jefe... Claro, ¿tú cómo contestas a esto? Porque en el fondo si yo, señor jefe, tú es quien me está dando que yo pueda vivir en un zulo y me pueda pagar los raviolis caros del Mercadona... Claro. ¿Cómo contesto a tus...? Realmente estás atada de pies y manos. No puedes hacer nada porque... Bueno, no puedes hacer nada. Obviamente desde aquí siempre decimos que alza la voz que lo hables con tus compañeras, con un responsable... Pero el problema que viene... O sea, la realidad es que al final en tu puesto de trabajo es lo que te da de comer. Da miedo, da miedo. Y es lo que te da de comer. Entonces, ¿cómo vas a poner en juego, tal y como está el panorama laboral, tu lugar de trabajo? O sea, yo mi consejo... Claro, es como... Siempre es que, obviamente, que lo... Alza la voz, dilo a tus compañeros de trabajo y haz algo. Exacto. Pero a la vez... O si ves que alguien está sufriendo ese tipo de violencia. Pero da mucho miedo. O sea, yo no tiene nada que ver, pero la única vez que me alcé o que dije algo que... O sea, que dejé de callarme y lo expresé, acabé con un ataque de ansiedad en el baño diciendo, la he liado, la he liado. O sea, me van a sacar del curro. Me echan. Me echan. Sí, sí. Me sacan fuera. Pero también mi reflexión es que yo como cambié el chip cuando un compañero una vez me dijo, todo lo que permitas ahora siendo joven lo permitirás siempre. Y fue algo con lo que yo... Es como mi mantra actualmente. Por mucho que duela decir ciertas cosas, sobre todo en este sentido, dílas. Dílas porque si no, si lo permites ahora, lo harás siempre. Sí. Sí, sí. Me voy a poner a llorar. Sí, es que realmente... Nos vamos a poner a llorar totalmente. Vamos a por la... Sí, vamos a por la consulta 4 y ya luego entrará Marinos. Ya luego nos vamos tú y yo, pegamos así contra una pared y a casa. Bien, Leo. Venga. El otro día estaba en una reunión para sacar ideas de un producto y acabó saliendo una idea super rancia, pero por miedo no dije nada. Es decir, esta persona no estaba a favor de esta idea y esta idea era de un tío. ¡Vaya! Well, well, well. A ver, que salgan ideas de mierda no pasa nada. Salen de todos. Todo el mundo comete error, no pasa nada. El problema es que hay gente, hay un sector de la población, lo que viene siendo la mitad de la población, que tiene derecho a poder equivocarse, a poder, pues, lanzar mierdas, hacer productos que sean una mierda, tener ideas de mierda, pero no pasa nada porque de ellos aprende. Pero hay personas... Hablan de productos de mierda. Que seguro que han hecho hombres. ¿Has visto el nuevo anuncio de Campesinas Calientes? No, pero puede... Esto la mujer no lo ha hecho. O sea... Era mi paréntesis. Vale, te iba a decir porque las leyes nos encantan, ¿eh? Sí, exacto, que si las ponéis aquí me las como porque yo me vendo, me vendo, pero... Hay un sector... Hay la otra mitad de la población, ¿vale? La otra mitad de la población a la que no se le permite equivocarse porque lo tenemos que hacer todo a la perfección y ese sector vienen siendo las mujeres. Que tenemos que tener ideas perfectas y decir que... Bueno, vender hasta nuestra propia alma para demostrar que esa idea es la mejor. Pues que encima tienes que expresar tu idea como 50 veces. 50 veces, exacto. Y luchar por ellas como que no quiero luchar por esta idea de mierda, o sea, cómpramela ya, puto pesado. O sea, que a ti, tú me dices cualquier mierda y yo tengo que decirte que sí. Aparte también porque suele ser superior porque claro, estamos allá abajo y ya de por sí tengo que decirte que sí a tu mierda y yo tengo que pelearme contra 50 para que... O sea, ¿qué es esto? Y ver como ideas que no son válidas o que no deberían estar ahí, ves como las están aprobando. Reírle las gracias a todos los hombres como método de supervivencia. Bueno, estoy cansadísima. Esto es un podcast. Y total, para un podcast entero y todo el rato estar ahí demostrando que sí, que hoy sí, la idea de mi compañero es fantástica. No, Manolo, es una mierda, es una mierda, pero ya está. Todos están aquí bailando el agua, pues venga. Claro, pero es por eso. Yo creo que esto de reírle las gracias a los hombres, yo me he encontrado con la situación de hombres en el trabajo que no saben dónde están los límites de qué me puedes contar y qué no me puedes contar y lo que yo no quiero saber. Porque yo, por ejemplo, tenía un compañero en el curro que sí, yo ahora mismo te cojo un papel y te sé dibujar el tamaño, curvatura y diámetro de su prepucio. ¿Por qué? Porque era una constante, era una constante y tal vez esta persona, bueno, Paula se está poniendo las manos en la cabeza, tal vez esta persona, o sea, no era una mala persona ni mucho menos, pero es esto que nunca les han enseñado hasta qué punto tú puedes hablar conmigo. Si fueres mi amigo, mira, me da igual, yo también te cuento el diámetro de mi coño, pero tío, es el trabajo y tú no eres mi amigo y yo estoy trabajando en mis cosas y yo que tú hables al aire, a grito pelado sobre tu posición sexual favorita, no es algo que a mí me interese, la verdad. Sí, la verdad que la licencia con la que se toman los hombres para hablar de sus... Y es algo que si lo hicieras tú, no estaría muy bien visto. Tú imagínate, yo a mí gritando a los cuatro vientos que me encanta fiarme a mi novio, que le encanta que se la meta por el culo. No, tío, no. Estaría todo el mundo mirándome en plan... Un saludo al novio de Sara. Hola. Total. No. Sí, no tenemos... Sí, que no me parece bien eso que se haga porque al final que me interesa tu vida sexual o tus genitales, pero que es algo que si tú lo hicieras estaría todavía peor, ¿no? Y sí, realmente... Una libertad de la que no gozamos, Sara. Ojalá. Ojalá. Ojalá, porque... Y otra cosa que me impactó mucho a raíz de nuestros dos podcasts, que es algo que yo estaba hablando estos días, es cómo la mujer, o sea, cómo el hombre puede permitirse hablar de muchos otros temas y ser gracioso en estos temas. Y las mujeres. O sea, cómo puede ser que tú, Antonio, puedas hablar del holocausto y que te lo rían, pero yo diga culo y me cancelen de Twitter tres veces. O sea, ¿qué es esto? Sí, el tema del humor... Antonio, Antonio, está saliendo en pantalla. Ese es Antonio. Ese es Antonio. Un saludo. Nos comentó el otro día diciendo que éramos una mierda. Básicamente. Otro tipo de creativas serían las humoristas y aquí entra lo que has dicho tú, ¿no? Menos mal que ahora, menos mal, humoristas como, bueno, Inés Hernán, Victoria Martí, Carolina Iglesias, menos mal, gracias a estas mujeres que se están... Y muchísimas más. Que han empezado a producirse porque aquí ninguna las ha ayudado. Ahora les están dando su espacio, el espacio que merecen, pero bueno, porque se lo han ganado y ya han estado ahí... Pico y pala, pico y pala, pico y pala en este campito de nabos. Pero es cierto, o sea, el tema del humor, ostras, parecía... Es que no exagero, pero es que antes, y antes me refiero a dos años, parecía que ser mujer y ser graciosa, eran dos cosas que no... No, que no, exacto, dos cosas que no podían conectar y eso, y que los hombres puedan hacer chiste de absolutamente todo, pero que las mujeres nos pongan límites, mira, cariño, vamos a callarnos ya y vamos a dejar ya hablar a las mujeres que ya toca. Que ya toca. Cállate ya un rato, sí, sí. Así que bueno, yo creo que nuestra conclusión, porque ahora va a entrar nuestra gran amiga publicista 360 mujer superheroína Marina, a hablar de lo que ha estado pasando estos días en código, y nada, mi conclusión es que, coño, basta de motes, basta de distinciones, basta de llamarme guapa, porque es que el próximo que venga, voy a coger una tijera, hijos de puto, os voy a cortar el prepucio. Dicho esto, entra Marina. Llevan cortados ya 17 prepucios. Ah, y a todo esto, a todo esto, si os está gustando este podcast, por favor, necesitamos comeros, no puedo más, darle like, suscribiros, y entrar en nuestro TikTok, es lo que hay, porque es la puta hostia. Sí, TikTok es lo que hay, y nada, en Instagram no comentéis tanto hate. Yo lo llamo hijos de puta. Eso es. Bueno, pues ya ha llegado, vaya momentito, he llegado, está hoy el ambiente calentito, me han comentado. Hoy nos traes, es intenso. Lo que nos traes es intenso, ¿verdad? Que sí, quería comentar primero un par de cosas que habéis estado hablando, y como que me sentiría mal, si no dijese yo ahí ni... Dilo, reina, dilo. Que, a ver, lo de las mujeres humoristas, que a mí me lo han dicho tropecientas veces, que no somos graciosas, es que a mí esto me lo han dicho, que no soy graciosa, que me quedo graciosa. No, no es que no seamos graciosas, es que a vosotros os llevamos riendo las gracias toda la vida, ¿vale? Para poderos soportar, y que nos hagáis un poquito de caso. Tanto ligando, como en el trabajo, como en cualquier contexto, como por ofes, todo, os hemos reído las gracias de todo, y no tenéis ni putísima gracia. ¿Qué pasa? Que os lo habéis creído. Que estoy hecho los putos. Ya está. Pero no tenéis ni putísima gracia. Que tu chiste no hacía gracia, Antonio. Que nos asustaba los huevos. Claro, lo que pasa es que ahora hemos dicho, oye mira, que hay otro tipo de humor, y estamos empezando a escucharnos de propio humor. Que no solo hay que reírse de los judíos, y los nazis, que hay otras cosas. Entonces, no es que me crea graciosa, es que estoy harta de escuchar tus chistes. Entonces, ahora voy a hacer los míos, y que me escuche quien quiera, pero ya está más serio. A tomar por culo. Y que nos da igual que no hacerte gracia. Exacto. Dicho esto también, lo de las artistas y mujeres artistas, todas las tres, hemos hecho carreras medianamente creativas, o hemos trabajado en medios creativos. Ahora es diseñadora, Paula es periodista, y yo soy publicista. En mi carrera estaban, análisis de la imagen, historia de visual, montaje, bueno, un montón de asignaturas relacionadas con el, ¿cómo puede ser que yo haya salido de la carrera sin saber lo que era el men's gaze? Que es lo de la mirada del hombre, encima de los productos y tal, tal. Yo esto lo aprendí en TikTok, y tengo una carrera de cuatro años, y yo no sabía lo que era el men's gaze. ¿Cómo puede ser que a mí, me expliques, lo importante que son los límites de la realidad de Polanski, un señor que bueno, tendría que estar canceladísimo del temario, y en cambio no me cuentes por qué yo vivo mi día a día con los referentes que vivo, y por qué me siento como me siento por culpa de la cultura. ¿Será que a los hombres no les interesa que sepan este tipo de realidad? El temario de las carreras que hemos estudiado tanto Sara como Marina como yo está totalmente escrito por hombres. Sí, totalmente. Está lleno de referentes masculinos. Sí, sí, total. Pero ya luego el problema es que nosotros vamos a ser las productoras de la realidad de ahora en adelante, porque al final nosotros interpretamos nuestro día a día a través de los medios de comunicación, de la publicidad, de los diseños, de las pelis. Entonces, si vamos a ser productoras de contenido, qué importante es que sepamos que el contenido que estamos consumiendo hasta el día de hoy está condicionado. ¿Cómo puede ser que haya una optativa de tres meses en toda la carrera sobre esto? ¿Cuándo tendría que ser una troncal? O sea, me parece acojonante, pero bueno. Perdón, ya está. Ya me he quedado a gusto. Ya lo ha comentado. Ya lo he dicho. Ya es una más bienvenida, Marina. Ya está. Capítulo de Mujeres Creativas. Claro, ya vuelvo a ser una hada educada y bonita como les gusta a todos. Exacto. Ya podéis seguir viendo los pacos que habíais llegado hasta aquí. Ahora ya vuelvo a ser yo, cariño. Ya me puedes mirar otra vez. Ya está. Nada. ¿Qué nos traes, Marina? A ver, normalmente salgo a la calle a preguntarle a la gente sobre los temas que hablamos aquí. ¿Qué pasa? Que como esto era un tema muy concreto, porque queríamos hablar de mujeres en el trabajo, creativas, pues nosotros contamos con un canal muy grande que es Instagram y dijimos, oye, pues vamos a preguntar aquí en Instagram sobre historias que les hayan pasado a estas chicas en el trabajo. Bueno. Bueno, lo que hemos recibido. O sea, acojonante. Ha sido una burrada. Da ganas de echarse a llorar. No las he podido, sí, sí, dan ganas de echarse a llorar, de verdad. No las he podido contar todas, pero más o menos, he hecho una aproximación, hemos recibido unas 360 historias distintas. O sea, 360 mujeres hasta el coño. Las que han decidido comentar, porque habrá, claro, habrá otras que no lo han comentado, pero que también seguirán ahí. Pero 360 que han contado situaciones de acoso o discriminación laboral. No todas relacionadas con el ámbito creativo, pero son cosas que se trasladan a cualquier sector. Es que en el fondo lo vimos todas. Exacto. Entonces, he recopilado algunas y si queréis las intentamos comentar brevemente, aunque bueno, esto es imposible de comentar brevemente, pero bueno, intentamos. 200 han dicho que son o azafatas o que están de cara al público, que las obligan a ir maquilladas, a llevar tacones. Obviamente a los tíos no. A estas chicas, pues he leído todos los comentarios, decir que bueno, no es solo, tú has dicho antes del tiempo que gastamos arreglándonos, pero es que es una barbaridad. Eso es una burrada. Y no solo esto, sino que, o sea, es un arte, tío, o sea, es algo que tienes que aprender a hacer. Exacto. Que eso sobre todo, o sea, tú vas a un hombre, le das un eyeliner. Bueno, no todos, porque ahora por suerte sí que es verdad que hay muchos hombres que se maquillan. No hombre, un hombre. Un hombre, un hombre, le das un rimel y se lo pone en los pelos de la nariz, quiero decir. Pero es que además no es solo el tiempo, es también el dinero, porque es que hace poco, esto no lo traía yo muy preparado, entonces no tengo el dato, pero lo leí, no hace mucho, que las mujeres hacemos una inversión en operaciones, cosmética, belleza y ropa, que en total suma lo que ellos se gastan en formación. O sea, nuestros pechos y labios cuestan lo que sus másters, porque hemos estado educados en diferentes prioridades, entonces es muy fuerte que a día de hoy un requisito para el trabajo, que es el lugar donde desempeño mis funciones para cobrar un sueldo, me sigan exigiendo este tipo de cosas, es muy fuerte. Y paréntesis, a dónde te estás operadas, yo pensaba que el único, o sea, de los sitios de estos que es como casi obligatorio, real, porque yo he estado ahí, operarse, porque los padres les pagan a las hijas en Corea las operaciones, wow, en sus cumpleaños, la semana pasada fui a Suecia y me contaron que ahí también es algo súper normal y yo no sabía que en Europa esto se lleve, o sea, que esa problemática era como más asiática actualmente. No, al final es algo yo creo que afecta a todo, porque al final la sociedad es machista y luego que, y algo también muy peligroso es que además esto ahora va afectando a edades más tempranas, quiero decir, ahora ya no te empiezas a plantear si te quieres operar los pechos con 25, como lo podías hacer antes, ahora ya es que con 16 ya estás pensando en cómo va a ser tu cuerpo para encajar en una sociedad que te dice que tienes que ser de tal manera. Mira. Correcto. O sea, yo tengo mi prima de 13 años el otro día diciéndome, ay, es que tengo la nariz esto tuerto. Claro, sí, sí, sí. Por favor, es que mis primas también me lo han dicho eso y tienen 15, no tienen 13, pero bueno, ahí, ahí, es fuerte. Estamos hablando de adolescentes. Bueno, voy a pasar a otra historia, es que si no me quedo ahí y no salgo. Mi universidad me propuso para una beca en una empresa muy top, pero me aconsejaron que no me hiciese ilusiones ya que nunca contrataban a hombres. Nunca contrataban? Nunca contrataban a mujeres, perdón, que solo contrataban a hombres, eso. Bueno, en verdad, de menuda te has librado, sí, de menuda te has librado porque también te digo que te vas a dejar una plantilla con 200 señoros, guau, y si no te quieren, pues chica, ya te querrán en muchos otros sitios que si te han dado una beca, por algo será. Y que les vaya muy mal a la empresa. Exacto, y ojalá quiebre. Ojalá quiebreis, exacto. Ojalá los cimientos estén mal construidos. Ojalá tengan que comer de la máquina de abajo todos los días. Exacto. Un beso. Besito, venga. ¿Qué más Marina? Otra, esta a mí no sé por qué, pero como que me dio muchísimo coraje porque, no sé, lo escribió muy bonito la chica. Esta chica es médico y nos decía, un pediatra se interesó por mi trabajo y cuando se lo dije a mi jefe, me dijo que lo que quería era acostarse conmigo. ¿Perdón? O sea, basta ya de decir que no somos capaces y que cuando encima demostremos que sí somos capaces, lo achaquen a nuestro aspecto o a nuestra sexualidad. O sea, ¿qué más hago? ¿Qué más tengo que hacer? ¿Qué hago? O sea, no sé, no me puedo arrancar las tetas, las tengo puestas. Pero este señor, o sea, vamos a ver, este hombre le dijo a la... O sea, su jefe le dijo, no, no, pero se ha interesado en tu trabajo, pero no porque seas buena, es porque él se te quiere follar. Es por tu culazo. Es por tu culazo, nena. No, es que, bueno, lo que decíamos antes es que tenemos que estar todos constantemente demostrando que somos válidas y además que no estamos aquí porque por nuestro cuerpo ni por nuestro... La típica coña, y esto no es coña, esto yo se lo he oído a muchísima gente de a cuánto se le habrá tenido que chupar para estar donde está. Esto, así. Así de veces, total, total. Y es algo muy tóxico. Ha sido dicho entre mujeres. Sí, sí, Yo creo que el concepto de sororidad y de ayudarnos entre nosotras es algo relativamente nuevo. Totalmente. O sea, de que tal vez dos años que mujeres empezaron a salir a decir, oye, si no nos ayudamos entre nosotras, ¿qué nos va a ayudar? Bueno, y creo que eso es muy bueno porque la mejor manera de aprenderlo y aplicarlo es que alguien lo viva contigo. Entonces, creo que eso cada vez va a estar más, pero va a estar ya de rivalidad entre mujeres y de encima... Y además, déjame decir, una rivalidad entre mujeres que recordemos, creo que viene muy fomentada por parte de los hombres también. Es decir, al final lo que te hacen a ti creer es que la otra mujer que está en tu mismo puesto de trabajo es una rival y no es una compañera. Pero eso sí, entre ellos pueden ser todos amigos o colegas, jaja, ¿qué tal vamos a comentar el partido del otro día? Escúchame, ya basta, vamos a liarnos entre nosotras que creo que es lo que llevamos haciendo ya estos últimos años. ¿A liarnos o a liarnos? Ojo, eh. Both. Las dos. Ahí. 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 Y exacto, y un poquito más de soledad entre nosotras que yo creo que vamos en buen camino. Vamos en buen camino, sí. Hay que ir recordando. Siempre hay que dar una notita de esperanza pero tampoco mucha que se nos relajan los tíos y hay que meterlos ahí un poco de caña también. Esta me gustaba mucho porque, no sé, como que la imaginaba a una tía como bastante... No sé, yo en mi cabeza os imagino cuando me escribís mensajes. Me ponía soy mecánica de carreras. Toma ya. En una ocasión me rechazaron de un curro con el argumento de que distraemos a los mecánicos. Hijo de la gran puta. A ver si el problema lo vas a tener tú, Paco. A ver si los ojos te van así, mira. Hombre. Contrólate, contrólate. Espérate que me ponga una bolsa de cartón. Sí, exacto. Te estás poniendo bizco, Paco. ¿Qué está pasando? Me voy a tener que tapar los tobillos, hijo de puta. Claro, es más fácil segregar a la plantilla que no que tú te mantengas los pantalones quietos, ¿sabes? Es muchísimo más fácil que en Recursos Humanos ya pongan un filtro o una pantalla separadora. Es que de verdad. Pero esto también te digo, en el colegio pasa, porque a mí un cuarto de la ESO me obligaron a ir en pantalón largo todo el año porque distraíamos a los chicos. ¿Sabes que a mí eso también me pasó? Es que es muy fuerte. Eso es muy fuerte. Y no podía llevar tirante estrecho, tenía que llevar tirante grueso. Claro, hija, tirantes gruesos. Eso no está de moda. Eso la Kiara Ferragni no me lo lleva. Eso sí, la culpa era nuestra por enseñar. No iba a ser de mis compañeros de casa. Era un hombre... Venga, si encima tenía yo la culpa de que repitieras. Si encima ya sacaban malas notas de antes. ¿Qué coño? Es que tienen los cerebros fritos, tío. Y esto es muy fuerte porque, claro, tú de niña te enseñan esto y ya te ponen la culpa encima. Exacto, carreras una culpa ya tonto siempre. Sí, pero eso luego se aplica en tu contexto laboral, en lo que decías, en que cuando un tío te dice algo y tú tienes que decir no, te sientes mal rechazando porque, claro, quién eres tú para rechazar a esta persona tan importante. Ya te ponen la pegatina de impostora, tan poink, ya desde que naces en plan, en toda la cara. Y con el síndrome de impostora hasta el final, total. Ya está, que te hemos... Bueno, hasta noticias que nosotras tenemos, ¿no? Hasta los veintipico, ahí está. Ahí está, de momento no se ha ido. Más adelante avisaremos, no sabemos. Bien, ¿y qué más, Marina, para ir ya cerrando? Si queréis cuento... Tenemos cinco minutitos. Cinco minutitos, pues hacemos una cosa. Cinco o tres. Vale, vamos a ir rebajando un poco la tensión de este podcast que yo no sé vosotras, a mí me ha dejado un poco tensa. Sí. Entonces vamos a rebajar y vamos a jugar a un yo nunca un poquito rapidito, más light que los de otros días, no es tan fuerte porque hemos hablado de un tema muy serio, pero venga, vamos a hacerlo. Tengo dos opciones, no sé cuál os apetece más. ¿Pero tenemos vasos? Sí. Ah, vale. Ah, vale, yo tampoco lo estaba viendo y digo, morro, morro. Tengo vasos aquí. Mientras descorcho los vasos estos... Lo hago yo y tú explicando. Venga, sí, es que tremendas uñas me he puesto para los que no estéis viendo, no puedo abrir nada, soy totalmente inútil. Sí. Bueno, yo quería ser Alexa de mí y me he quedado en una cosa en medio. Que nada, que si os está gustando o no os está gustando, si no te está gustando, comenta. Si te está gustando, dale like, suscríbete, síguenos y ya está. Y compártelo con tus amigos, que igual a ti no te gusta porque eres imbécil, pero a los demás sí. No es broma, no pasa nada. Me voy a arriesgar con el zumito que me gusta. Marita, tú explica, yo reparto. Venga, Dicho esto, de piña. Que da lío. Yo nunca he llorado en el baño del trabajo. Bueno, a ver. A ver, estamos que no bebamos, ¿no? Igual, no sé. ¿Dónde está mi chupito? Yo creo que cualquier mujer del planeta Tierra y seguramente hombres también. Pero si los hombres no lloran. Los hombres, hay que decir siempre esto porque no estamos atacando. Los hombres no lloran. Sí, exacto. Que aún vendrá Paco a decirnos, no todos los hombres. Mira, cállate ya, hombre, cállate. Que ya lo sabemos. Vete a la cueva. Ya lo sabemos. Qué pesado eres. Si te ofendes es que estamos hablando de ti, cariño. De verdad. En fin, estamos todas bebiendo. ¿Hay que hacer el chupito o no? Chin, chin. Por eso es lloreras tan bonitas. Siguiente pregunta. Está riquísimo, ¿eh? Perdona. Qué asco. Es que Marina ha hecho el sorbo en todo el micro para que... Bien, seguimos. Esta me gusta mucho. Yo nunca me liaría con un compañero de trabajo. Marina, o sea, que esto luego lo van a ver nuestros compañeros de trabajo. Bueno. O sea, es el concepto general, ¿no? Claro, en general. A ver, yo creo que los líos de trabajo, o sea, corres el riesgo de que acabe mal y que aquí hay experiencias que contar. Uy, pero Sara ha bebido, ¿eh? O sea, después de decir esto ya ha bebido. Bueno, pues ya vayan mandando sus whatsapps los compis de trabajo. Exacto. Ya tienen su número. Venga, vamos a ir cerrando que tenemos 60 segundos. Está Carlos aquí metiendo en la presa. Yo nunca he querido rebatir una idea o decisión de un hombre y he dicho, mira, suda me callo. Hombre, vamos, estamos bebiendo todas para los que estéis escuchando. Me lo acabo entero. Marina. Es que está Alejandra Montana además masticando chicle. Es que no puedo. Venga, y ya la última, bueno, ya está, esta era la última. Ah, vale, pues nada. Hacemos la despedida. haz otra, haz otra. Haz otra, es que la última es muy basic pero es que no me quedaba tranquila. A mí nunca me ha dado pereza un hombre cis hetero. Ahora ya os acabáis el tarro. Todos vosotros. Cada día. No todos. No todos. Hay uno que no me da pereza. Menos Carlos. Exacto. Menos Carlos, te queremos, eres el mejor. El resto, y ya es a la mierda. Claro, a todo esto, para que no lo sepan, lo produce un hombre. Quiero decir, para que veáis que sí se puede estar aquí y que no le pique el cuello. Exacto. Venga. Así que nada, vamos a cerrar ya el podcast por aquí. Esto ha sido el podcast de mujeres, paréntesis, mujeres creativas. Espero que a todos estos Pacos, Antonis y Fernandos os haya gustado. Francisco también. Sí. ¿Queréis decir algo final? Nada, que seáis majos en los comentarios de Instagram. Eso, si os ha gustado el podcast, darle like, por favor. O sea, queremos comer. Recordad, código nuevo en Instagram, es lo que hay en TikTok. Es lo que hay, estamos colgando de TikTok cada día cosas. Y muchas gracias a BCN Radio Hub por darnos este espacio y no estar en la calle haciendo el podcast. Y muchas gracias a nuestro técnico, eres nuestro técnico, Fab. Estamos haciendo corazones para los que no lo ven. Así que nada, esto ha sido Es lo que hay. A tomar por culo. Hemos hecho mucho esto. Es lo que hay. Es lo que hay.